Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy solamente les quería hacer un pequeño análisis Y si este video llega a 3 likes solamente Les voy a mostrar mi colección de Legos No, esta otra colección Bueno, no es mi colección Quiero aclarar, no es mi colección Pero, si tú quieres Bájense ustedes Podemos Déjenme hacer esto por acá Podemos mostrarles Esta, que la verdad Son cosas que yo colecciono Se podría decir Entonces, si tú quieres este video Pues dale like Porque yo estoy súper dispuesta a hacerlo Así que, pues Si quieres este video, dale like Solamente les daba este anuncio Así que Ve a darle like Y otra cosa también es que Comenta Si quieres un saludo Y No se te olvide Sígueme en Instagram Porque por si no sabías Ahí estoy subiendo No he subido alguna foto Pero Pues Si tú quieres Dame una idea Para que yo suba una foto Allá abajo en los comentarios Por favor te lo pido Ahora sí chicos Sin más Nos vemos en el siguiente video Ah, otra cosa también Ya voy a estar subiendo Más seguido video Así que Adiós Más seguido Más seguido